Israel realizó estos días el mayor operativo sobre Cisjordania en 20 años. Fue el operativo sobre la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, en el cual se buscó erradicar el que probablemente sea hoy el principal semillero de terrorismo que tiene Cisjordania, desde donde salieron buena parte de los ataques que han dejado en los últimos meses hasta 50 ciudadanos israelíes asesinados justamente por estos terroristas. Para analizar este fenómeno estamos en comunicación con Gabriel Benzagal, que es analista de Medio Oriente y que está en comunicación desde Israel. Gabriel, ¿cómo le va? Los saluda Darío Mirraji. ¿Qué tal Darío? Un gusto. Gabriel, a ver, ¿qué significa el campamento de Jenin para el terrorismo palestino? Mirá, en general, las ciudades de Cisjordania pueden estar dominadas por la autoridad palestina, especialmente las ciudades de Belén, Ramallah y Jericho. Pero el resto de las ciudades tienen muy poca fuerza. Y Jenin es una ciudad que se la comparten en su poder, tanto el Hamas como la jihad islámica. En este lugar, como bien escribieron ustedes en vuestro informe, salieron buena parte de los terroristas que hicieron los últimos atentados. Pero también hay un fenómeno que la prensa en general no ha cubierto, y es que desde esa misma ciudad por primera vez se disparó un cohete que iba a dirección hacia el interior de Israel y que estaban copiando lo mismo que hace el Hamas desde la franja de Gaza. Eso era una gran preocupación porque nadie quiere que Jenin o Cisjordania se transformen en una nueva Gaza, y por eso la intervención terrestre de los soldados. Gabriel, ¿qué se encontró? Más allá de haber desarticulado y haber abatido a muchos de los terroristas de la jihad islámica, hubo también hallazgos realmente estremecedores de armamento. Y también de un laboratorio que justamente hacía explosivos, y lo más grave creo yo, la utilización de una mezquita para esconder a través de túneles, armas y explosivos para ser utilizados. O sea que un lugar sagrado y de rezo pasa a ser a transformarse en un lugar que es un objetivo militar, legal en todo sentido, eso ha sido parte de las cosas que se han encontrado. En el camino se han detenido 109 líderes del Hamas y la jihad islámica, pero el ejército israelí anunciaba que su objetivo era lograr atrapar a 300, o sea que por lo menos 200 se han escapado. Ahora, cuando se decide utilizar una mezquita como refugio para armamento pesado, armamento de guerra, ¿ahí qué es lo que se está buscando? Que si eventualmente hay un ataque, poder lograr que la comunidad internacional, eventualmente la comunidad islámica, condene a Israel. Por supuesto, porque la utilización de escudos humanos y de lugares civiles es una utilización que suelen hacer todos los grupos radicales islámicos y todos los grupos terroristas. Ahora bien, cuando una persona se disfraza de civil, o sea, si yo me vestiría como tú, pero soy del Hamas, estoy violando la ley internacional, porque una persona combatiente debe vestirse como militar para diferenciarse de los civiles. Cuando yo a propósito escondo material bélico en un edificio público civil, estoy violando nuevamente la ley internacional. Y cuando yo utilizo escudos humanos, estoy nuevamente violando la ley internacional. Y cuando yo disparo a drede contra población civil del otro lado de la frontera, violo cuatro veces la ley internacional. Lo que es bastante preocupante es que cuando se habla de este tipo de ataques siempre se centra en la supuesta violación de la ley internacional por parte de un país democrático. La utilización de escudos humanos es algo súper probado y es algo que viola la ley internacional. Lamentablemente parecería ser que esos humanos que son utilizados como escudos no le importa aparte de la opinión pública mundial. Y eso es preocupante. Ahora, Gabriel, doscientos aproximadamente decían los terroristas que han escapado o que por lo menos no han sido detenidos. ¿Esto hace pensar que puede haber nuevas incursiones por parte de las fuerzas de defensa de Israel? Sí, totalmente, Darío. La política israelí ha sido la siguiente. Se conoce en hebreo como cortar el pasto, cortar el césped. Se deja crecer el césped y cuando el césped tiene demasiada fuerza a punto de poner en peligro otras cosas, como por ejemplo la seguridad de la autoridad palestina, porque recordemos que Israel está haciendo el trabajo que la autoridad palestina no quiere o no sabe hacer, y es combatir al Hamas y a la jihad islámica. Cuando crece demasiado el césped, entonces dicen que hay que podar. Y podar significa intentar reducir el potencial y la capacidad bélica, ya sea del Hamas dentro del Yenín o del Hamas dentro de la Franja de Gaza. Por suerte, el Hamas en la Franja de Gaza decidió no intervenir y enviar y lanzar solamente cinco cohetes que fueron, por suerte, reducidos, salvo uno, por cúpula de hierro. Fue más que nada un acto simbólico, que podía haber anunciado una escalada. Por lo tanto, al no ocurrir la escalada, se quedó especialmente en un atentado con un hombre que atropelló y hirió de gravedad a siete personas en Tel Aviv. Clarísimo. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto con niños. Un abrazo grande, muchas gracias. Y gracias por informarme también del sorteo de Alibertadores, que no tenía idea. Y la verdad que hubiese preferido un River Boca, pero bueno, no salió. Será la próxima.